Están en el jefe ya Mate a uno, ¿no? Dale, no va Uh, el jefe le está pegando, me enseñé Dale, está muerto, muerto Y un tío, están un tío ya Están un tío, están un tío Bueno, bueno, bueno Ya vamos a matar a ese jefe re Ah, déjalo ahí, mantén al jefe y yo lo mato con cañones Ya De aquí los, de aquí los extraigo Me llamo el blanco nomás, hermano, porque van a operar este bueno Sí Tienen buena esquina Ahí uno Hay uno, ah no Hay un espetito Cayo Pégale ¡Eh! Creo que acá está el timano un poco chico ¡Ay! Cuidado No ¿Está ahí bien? Sí Sí Aquí donde estoy no me pega, no me hace nada, tío Estoy meta espada Vale Ahí cayó, ahí cayó de nuevo Vale Qué bien Lo voy a derrivarse los dos cofre y nos vamos a la chucha hermano Sí Sí, sí, si vencamos los dos cofre y chavano Uff Ya ¡Listo! Yo te la voy a ver, hermano